La vida del cristiano No es contra la corriente Llegan momentos que los más valientes quieren detenerse En la soledad, ante el dolor En la escasez o la enfermedad No me detendré, yo caminaré Yo te seguiré, mi señor, hasta el final No me detendré y no me detendré Yo caminaré, yo caminaré Yo te seguiré, mi señor, hasta el final No me detendré y no me detendré Yo caminaré, yo caminaré Yo te seguiré, mi señor, hasta el final La vida muchas veces trae golpes muy fuertes Son los momentos que nos llegan muchas veces de repente La vida muchas veces trae golpes muy fuertes Son los momentos que nos llegan muchas veces de repente Trayendo soledad Trayendo el dolor Trayendo la escasez O la enfermedad Es tiempo de mirar Más allá del sol Donde se encuentra Dios Pues si él lo permitió Él no te dejará Ni te abandonará Pues si él lo prometió Pues si él lo prometió También lo cumplirá No me detendré y no me detendré Yo caminaré, yo caminaré Yo te seguiré, mi señor, hasta el final Hasta el final No me detendré y no me detendré Yo caminaré, yo caminaré Yo te seguiré, mi señor, hasta el final Mi señor, hasta el final Mi señor, hasta el final Oh, 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 oh Contigo hasta el final